Ando high, suena un beat, yo me elevo La música manega, yo voy de pasajero Me convierto en sonido, por eso vuelo Y ahora me ve flotando en algo, universo paralelo Ando high, suena un beat, yo me elevo La música manega, yo voy de pasajero Me convierto en sonido, por eso vuelo Y ahora me ve flotando en algo, universo paralelo Yeah, 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 se sonora, yeah Me levanto, me persino, saco weed de mi cajón Aún paso de la locura o solo de algún empujón Pongo un disco viejo, le doy fuego a un blonde Por mis ojos todos rojos, se me nubla la visión, imagina Entre rima y rima llevo media vida Que entre hierba y humo volaría rutina Más caras nuevas y las de toda la vida Y las de toda la vida No es el cielo gris que me puso sentimental Ni el cuadro de depresión se ha convertido en ansiedad Como tú me drogo para escaparme de esta realidad Y así llevo toda la vida o de jodido la mitad La mitad y a veces me río Unos días de buen humor, otros viviendo sin motivo Y si todo fuera por dinero no tendría sentido Salud por los que están y por los que se han ido No sería igual si hubiéramos ganado Hemos perdido, hemos llorado He visto a los infallables que nos han fallado Y para el nudo en la garganta media botella de un trago Sería igual si hubiéramos ganado Hemos perdido, hemos llorado He visto a los infallables que nos han fallado Y para el nudo en la garganta media botella de un trago Media botella de un trago Media botella de un trago He visto a los infallables que nos han fallado Hoy me quedé hablando solo, no fui a la fiesta Otra vez le grito al cielo y no tengo respuesta No voy a culpar a Dios por cada vez que pierda Pero al que trate de ponerme el pie le voy a romper la pierna Mamá me dijo, mijo tienes un don Saber adaptarte a cada beat y a cada situación Evolución no se llama suerte Ya lo dijo Darwin, siempre sobrevive el fuerte Ando high, suena un beat, yo me elevo La música maneja, yo voy de pasajero Me convierto en sonido, por eso vuelo La señora me ve flotando en algún universo Paralelo Ando high, suena un beat, yo me elevo La música maneja, yo voy de pasajero Me convierto en sonido, por eso vuelo Por eso vuelo Ahora me ve flotando en algún universo Paralelo No sería igual si hubiéramos ganado Hemos perdido, hemos llorado He visto a los infallables que nos han fallado Y para el nudo en la garganta media botella de un trago No sería igual si hubiéramos ganado Hemos perdido, hemos llorado He visto a los infallables que nos han fallado Y para el nudo en la garganta media botella de un trago Media botella de un trago Media botella de un trago He visto a los infallables que nos han fallado Media botella de un trago 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 Que nos aunque no seafall Vite lasytymón De un trago нельзя Or